Excel, Word y Outlook de contarán con tecnología IA. Microsoft anunció el jueves que aplicará la tecnología de inteligencia artificial, IA, ChatGPT a sus icónicos programas Excel, Word y Outlook. El gigante de Redmond, Washington, adoptó rápidamente la inteligencia artificial, IA, basada en el lenguaje, mostrando menos cautela que sus rivales. Inicialmente, los chatbots daban respuestas perturbadoras o información manifiestamente inexacta. Microsoft anunció el despido de 10,000 empleados y otras medidas de reducción de costes. El último chatbot de Microsoft, llamado Copilot, incorporará capacidades similares a las de ChatGPT en las oficinas. Producirá transcripciones de reuniones, entradas de calendario o diapositivas de PowerPoint casi instantáneamente. La idea central de la nueva versión de IA generativa, término para las capacidades de estilo ChatGPT, es que funcione como un asistente. Con él, los usuarios del popular software de Microsoft no asumirán unilateralmente las tareas de la oficina. Se podría decir que hemos estado usando IA en piloto automático y con esta próxima generación de IA estamos pasando de piloto automático a copiloto. Dijo Sashanadehya, director ejecutivo de Microsoft, en un evento de lanzamiento virtual. Microsoft está invirtiendo miles de millones de dólares en OpenAI, empresa que está construyendo la tecnología que impulsa a ChatGPT y que lanzó su última versión, GPT-4, el martes. De acuerdo con OpenAI, esta tecnología de inteligencia artificial puede ser impulsada tanto por imágenes como por texto. Actualmente, es la base de un chatbot en el motor de búsqueda Bing, Microsoft, por lo que ha aumentado el número de usuarios. Otros gigantes tecnológicos han adoptado un enfoque más prevenido respecto a la IA generativa. La rama de computación en la nube de Google anunció esta semana que proporcionará formas de infundir IA generativa en las aplicaciones o ponerlas a trabajar en la propia plataforma del titán de Internet. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, dijo el mes pasado que la empresa matriz de Facebook e Instagram impulsa una serie de productos con el fin de encontrar formas de acelerar su trabajo de IA.